Este es el pronóstico para capital y alrededores Este sábado, cielo parcialmente nublado e inestable Fresco por la mañana, máxima de 22 Y el domingo, lluvias por la mañana y luego mejorando Mejorando mucho, mínima de 15 y máxima de 24 ¡Qué calor! Se dio el fin de semana en el Camp Nou, una situación muy especial El hombre de esta noche en el Camp Nou, hoy al margen de los futbolistas, es Sebastián Ha marcado Messi el tercero a pitado del árbitro y directamente ha venido hacia ti, ¿por qué? Porque es hincha de Ñuvel y vio que estaba con mi bandera de Ñuvel acá, de la filial Y cuando estaban calentando me vio y me hizo así con los dedos Y después le dije, me cambié la camiseta y me dijo, sí, sí, después te la doy Por eso cuando terminó el partido no me lo esperaba, que venga corriendo y se hace acordado de traerme la camiseta Vamos, eh Venga, Sebastián Viva Messi, viva Ñuvel y... Viva el Barça Vamos ¿Qué decimos? Bienvenido al Pren de 2011 a la gente de San Pedro A ver, a ver, a ver, ¿qué querías decir? Ya te mentirás Muy bien, 6, 7, 8 Muy bien, ¿cómo qué? 6, 7, 8 Muy bien Están todos, de todos, permitidos, a ver Está perfecto, está perfecto Un saludo para Cachi, mis hijos que están mirando Claro, pero tiene que a Figueroa en corta Ahí está, mirá Leo García, buenas tardes, contanos, estás apoyando, paca, paca Estás celebrando, ¿no? Esta posibilidad que tenemos en Argentina hoy día de tener un canal infantil Totalmente para nosotros, para nuestra cultura, para nuestra educación Agradeciéndolo y también apoyando así, 100% el proyecto que es una realidad Me has perdido Solo quedan las palabras Que vacías de sentido Muecas, sol, sol Y es que ahora Solo queda un esqueleto Que durmite en las cenizas De otro tiempo Imagínate Jules, busca de té Rafael Bielsa Si mi hermano no asume Lo jibarizo Es probable que Marcelo Bielsa sea el técnico de Neubels Rosario Bielsa le dijo no a Neubels Se terminó el sueño de los hinchas de Neubels Bielsa le dio el no a los dirigentes rocineros ¿Qué pasa? Bielsa es loco pero no come bien No mucho Y luego del no de Bielsa ni un sol Boyce de Rosario sigue buscando el sucesor de Sensini Y el que tiene todos los números para estar en este plan B es Javier Torrente Dijo que lo más importante Los falsos defensores Lo único auténtico todo debe ser el portero Vamos a jugar al despiste Mister ¿Por qué no jugamos con dos puntas y atacamos por las bandas? Así también el medio campo está un poco más junto a nosotros, ¿no? Vamos a ver chaval Si no tienes ni puta de fútbol Lo mejor que te calles un poquito Pero respecto a la experiencia Mira, ya no vas a jugar más en el equipo Venga, bueno Algo Asqueroso Y el que tiene todos los números para estar en este plan B es Javier Torrente Los hombres tienen que quedarse en casa cocinando, lavando, cuidando a los chicos, planchando y siendo unos lindos cornudos Si es necesario también Todo lo que vi es ver pasar un tren Algo está por pasar, algo está por venir Algo está por pasar, algo está por venir Todo lo que sé, es lo que siempre haré No te machique, hice buen de un gol Soto el chelo, y un escate, italiana Nos vamos al clima de Italia Porque allí se registró un hecho bastante inédito El primer ministro Silvio Berlusconi concurrió por segunda vez a declarar Yo soy solidario con Berlusca Corazona No sé, yo soy solidario Que bella cosa La giornata de sole Tante grazie Otro tono ahí Oh sole, oh sole mio, está pronto a te No Oh sole, oh sole mio, está pronto a te Vamos a hablar de la clasificación de Vélez en la Copa Libertadores Es triunfo 3 a 0 sobre Caracas en Venezuela Es sentido común Que dicho sea de paso es el más común de los sentidos Si Bien, terminaste Por Dios Dele un vaso de agua a José María que está alterado Estoy alterado porque vos alterás a la gente Estoy alterado porque vos pensás que hay privilegio Dele un vaso de agua a José María Tengo acá, quedate tranquila, gracias Dele un vaso de agua a José María Tengo producción, quedate tranquila Dele tranquila que está vestido y me voy a asistir Te debo viaje a Irlanda, Andrés ¡Qué linda noche para tomar sus productos! Te debo por Rosy Alcoba Bien, muy bien, muy contento Condenando a Luis Abelardo Patti A las penas de prisión perpetua e inhabilitación Por favor silencio Palabras para los familiares también de desaparecidos Ah sí, justicia y no recordar Justicia y no recordar Y siempre recordar a todos los muertos De un lado y del otro Era un hombre que disimuló, mintió Y quiso convencer a la sociedad Pero bueno, la sociedad somos nosotros Allí se lo puede ver a Hugo Muy shockeado por cierto Mucha exposición en los medios Sin embargo allí levanta un poco la cabeza Pero permanece como shockeado Es un hombre que disimuló, mintió Yo creo que hoy es un día histórico Para todos los argentinos de bien Este es el tiempo y es el lugar Nada puede ser mejor Ya no voy a vivir quemando el tiempo Ahora que el sueño se acabó Sin parar Y salta, y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta ¿Dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? No pides atrás, que ya no estoy ¿Dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? No pides atrás, que ya no estoy ¿Dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy?